Portando un rato de jodas, de traves, en el canal de la muerte, la gente es full bañada, no come nada, no come, que somos de... Hola, tírate un... La gente pega su baño en el canal, no come nada, en cuarentena y no le he dicho. Un buen buenazo, ¿sí? No, 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 no. Recuerda, recuérdate, recuérdate del video, que dijiste. Hola, cara sucia, aquí en la cara sucia, traves, informando, un rato de trabando, aquí en el canal de la muerte, la gente bañándose, a lo bien, sanamente, gracias a Dios. Vida, muchachos, la gente bañándose, ya saben, 24 a 7, ahí me manden saludos, un muchacho ahí. Para YouTube muchachos Esa es, el gordito muchibur Son puras creeps Ya, se lo vi Ya, comportale esa mierda Libera, aquí grabando el canal de la muerte Aquí Dios man, hace una falla y aquí nos tiramos Osea Nosotros tenemos esto Lo que no tenemos es lo que no tenemos nosotros Lo único que no tenemos No sé lo que no tenemos Ya, Dios mi gente Saludos para la gente Saludos para la pelada Nicole Que todavía sigue ahí Y nos queda la causa Saludos para la pelada Ya sabe Angie La pelada Angie Saludos para el pelado joven Que todavía sigue de viaje Saludos para Huayro Saludos para toda la gente Que nos sigue Y que vamos para adelante Y vamos para la quincella Ya, pues ya te vas abajo acá Estoy cortando ahí un saludo para paredes Que va aquí, ya sabes Ya sabes 5,4,7 Nos vemos mi gente